La verdad que es un orgullo detrás de todo el trabajo de toda la temporada, poder contar con una oportunidad así. Para mí es algo increíble que llevo soñando desde que empecé a jugar al fútbol y la verdad que espero que sea el primero de muchos. Y entra con el dorsal número 24, Ana Torrova. Te pones bastante nerviosa, yo me he puesto bastante nerviosa, pero al final estás rodeada de jugadoras tan buenas que te calman, te ayudan y todo es mucho más fácil cuando estás con ellas. Lo primero que se te pasa por la cabeza es un sueño hecho realidad. Al final son jugadoras top de categoría mundial y que tú formes parte de este equipo y poder debutar ha sido una alegría inmensa.